El expresidente de México, Vicente Fox, consideró que los informes del ex embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, sobre los problemas que enfrenta México en la guerra contra el narcotráfico, no están muy lejos de la verdad. A juzgar por los problemas de violencia y consideró como equivocada la decisión del mandatario Felipe Calderón de sacar al ejército a las calles, esto para combatir a los cárteles de la droga. En una entrevista con la cadena Newsmax, Fox consideró inútil negar que México está pasando por una guerra contra los cárteles de la droga que han dejado un saldo de más de 35 mil muertos en lo que va de la administración calderonista.